Bienvenidos, programa número 53, especial Gamescom. Muy buenas, Robianos. Estamos en un programa especial. Nos sentamos en la parte habitual de las noticias y vamos a entrar en materia. Por aquí tenemos a Juanlo. Hola, Juanlo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Robianos? Encantado de estar aquí. Y también nos acompaña Álvaro, Sey, ¿qué tal? Hola, Robianos, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos otra vez. Sí, sí, de vuelta de Alemania, nos encontramos ya en España. Y bueno, vamos a hablar en este programa precisamente de qué pudimos probar en la Gamescom, qué cosas destacables vimos. Bueno, y vamos a empezar primero por qué os pareció el evento, si visteis más presencia de realidad virtual, ¿cómo lo veis? Pues sí, yo el año pasado no estuve, entonces eso lo puedo comparar con el primero, que la realidad virtual era ahí una cosa así casi casi testimonial, ¿no? Entonces, pues sí, este año muchísima realidad virtual por todos lados. Ya no solamente te tenías que ir al stand de Oculus o al de HTC o al de Sony, es que había un montón de empresas mostrando sus videojuegos que tenían ahí ya sus propios vibes, como es el caso de Croteam, su software Rift, incluso en la parte de PlayStation, había PlayStation VR también en muchos stands. Entonces, pues sí, realidad virtual por todas partes. Sí, el crecimiento exponencial de la realidad virtual en la feria se ha notado muchísimo en estos tres años y en todos los otros lugares y, pues eso, como ha dicho Juan, no solamente la visibilidad que tenían los principales cascos, como el año pasado que era un poco más secreto en el otro hall más de business, en la business area, bueno, este año ya era totalmente visible, ¿no? Y no solamente en las principales marcas, sino otras marcas, otras empresas, utilizaban estos visores para desolear sus aplicaciones e incluso para darse a conocer mejor y tal. Sobre todo eso, la cantidad de realidad virtual se ha notado muchísimo más. Sí, nada más que hay que ver, como ha dicho Juan, aquella que estuvo él, el stand de PlayStation VR, bueno, en aquel entonces Morpheus, lo que era entonces a lo que ha sido este año, ¿no? Nada que ver, bastante grande y con bastantes dispositivos para que el público pudiera probar precisamente las mayores novedades de PlayStation VR. Sí, y sobre todo también, perdón, se me olvidaba, pues, la apuesta por las, ya este año, clarísima por las grandes empresas, ¿no? A dar el paso y, pues eso, empresas como, estudios como Bedesda, ¿no? O, bueno, con títulos ya no solamente lo que hemos visto hasta ahora denominadas como experiencias, sino juegos completos, bien desarrollados desde cero, adaptados, pues, y desarrollados por grandes empresas, ¿no? A mí me llamó la atención eso, el stand de Sony, ¿no? Donde tenían las PlayStation con los cascos. Claro, yo recuerdo el primer año que fuimos, o sea, el año pasado, ¿no? El anterior, que no sé si os acordáis, pero que habría cuatro cascos en total, me parece. Cuatro como muchísimo. Claro, estaba el de tiburón. Había cuatro, o sea, es que no había ni uno más. La demo del tiburón, la demo del bicho ese con las maracas, digamos, las maracas de PlayStation, eran cuatro, literalmente. Y el de bajar en el... En el stand de PlayStation, por un lado las que estaban montadas con cabinas y volantes, había una fila, luego dentro la parte de... Otras con la pistola, que ahora comentarás tú, Ramón, tu experiencia. Por fuera las de Robbins, o sea, es que era una barbaridad, yo no sé cuántas. Si no recuerdo mal, creo que hicieron cuarenta, por lo menos cuarenta títulos. Trenta, cuarenta, perfectamente. Sí. Cuarenta títulos de PlayStation nada más. Y luego había algunas más por ahí repartidas. Sí, sí, las que había luego por fuera de la zona de Sony, vamos. Sí, sí, sí. No, desde luego que cada año va cobrando más protagonismo, ¿no? Y es algo de lo que nos alegramos, ¿no? Y que tiene que ser así, ¿no? Y, bueno, en cuanto ya precisamente estamos hablando de PlayStation, pues vamos a entrar en el tema. Y primero vamos a contar un poquillo aquellas experiencias destacadas que pudimos probar. Y, bueno, no sé, Juan, lo empieza, por ejemplo, por Robinson de Yarny. Bueno, a mí Robinson fue esa experiencia, literalmente, es que me enamoró. Creo que es casi casi de lo mejor que he podido probar en la serie, incluso superando a lo que es a nivel de experiencia. Otras en Oculus Rift o en HTC One. Aunque el casco hoy técnicamente se quede un poquito más corto y son cosas que las van notando, ¿no? En cuanto a resolución y demás, la potencia de la consola. Pero es cómo estaba ambientada la experiencia, la de Robinson. O sea, el motor CryEngine con las limitaciones que le hayan tenido que meter para la PS4. Y aún así, no sé, es un juego que gráficamente es una gozada. La ambientación, la selva, como veías, los árboles, las hojas, los típicos efectos de rayos de sol colándose entre las hojas. Los dinosaurios, bueno, a mí esa demo me impresionó. Y solamente por esa idea yo creo que vale la pena comprarse una PlayStation. Sí, tiene mucho carisma. Yo no lo pude probar en ese mismo stand. Lo probamos después en el de Crytek, también con PlayStation VR. Y opinión exactamente igual que tú. O sea, quizás no en cuanto a jugabilidad tiene unas mecánicas que puedan sorprender así y tal. Bueno, de más acción, quizás como en otras, de disparar, de más. Pero todo el contexto, ¿no? En los dinosaurios, como nos contaba uno de los encargados de contarnos un poco más del juego. Que ya hablaréis más de ello. Pues todo, era muy emotivo, ¿no? Aparte, pues el concepto de los dinosaurios, ¿no? Esa selva, como has contado. Pues, y con esas limitaciones incluso. Que, no sé, los gráficos son muy... Todo ese diseño, además, muy cautivador, muy bonito. O sea, me dan ganas de estar ahí y de saber qué pasa más adelante de la historia, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir con todo... ¿Por qué todo eso que estábamos viendo? Sí, es una sensación. ¿Qué estábamos viviendo? Es la sensación de que han puesto especial cuidado en lo que es la dirección artística, ¿no? Del juego, que han tenido en cuenta todos los detalles y, no sé, o sea, el juego en conjunto se ve muy... O sea, se ve terminado, se ve sólido y se ve coherente todo. No sé, a mí me encantó, la verdad. Yo el rato que estuve jugando el nivel especial para la Gizcom, que el nivel, además, ya nos comentaron ellos que estaba limitado. Se han dicho que el juego luego será de estos de que estará todo el mundo abierto, puedas irte a donde quieras, casi, casi como usando. Y, bueno, pues, es una gozada. O sea, de verdad, es un juego que hace que te den ganas de jugarlo en realidad virtual. Y lo importante es que, como decía antes también, que va a ser un juego completo, ¿no? Como hemos dicho antes muchas veces, experiencias, ¿no? O sea, es un juego con una historia que vamos a vivir desde el principio, hasta el final, ¿no? Con sus ciclos de... Bueno, no ciclos de mundo abierto de día a noche, pero que iba yendo a cada vez más oscuro y demás, ¿no? Y va descubriendo un poco este chico, que es un niño que ha aparecido ahí en un mundo un poco apocalíptico, rodeado de dinosaurios. Y todo eso, pues, como decías, pues invita a ver qué nos va a pasar, qué va a pasar. A vivirlo ahí en el proceso de viajes. Me gustó mucho lo que nos comentaron también, de que las opciones de control iban a ser totalmente configurables. Si tienes problemas de mareos, pues entonces tienes el famoso modo confort que va girando como poco a poco, que no te mareas. Puedes desactivarlo y poner movimiento suave. El famoso strafe, el desplazamiento lateral, en la demo estaba deshabilitado, pero nos han dicho que si queremos la versión final lo podremos poner. O sea, me gusta mucho el detalle de que digan, bueno, pues si hay gente que no se marea, pues que juegue en plan tradicional, sin obligarle a teletransportarse ni nada. O sea, juega tú como quieras, a tu gusto. Yo creo que en el sentido Crytek, se nota que Crytek viene del mundo del PC, en el sentido de dejar al jugador que configure las cosas y que lo haga a su gusto. Y a mí ese detalle me pareció particularmente bueno. Sí, y además el modo confort también, personalmente lo jugué con ese y me pareció muy cómodo. Sí, no, si la demo era así, era con el confort, no podías cambiarlo. Pero eso tampoco, yo en mi caso no llamaré ni nada por el estilo. Y el juego sí, es un juego así de exploración y tal. Yo la verdad es que soy más de acción, ¿no? Como es lo que le preguntábamos, ¿no? Y no mataremos los dinosaurios. Hombre, no. Ayer vino, ayer vi para que fuera Psycho la última y bueno, ahí se jartan de matar, digo, yo prefiero no matarlos, pero bueno. Nada, pero bueno, que a fin de cuentas, para explorar y es lo que hablamos, que empiezas a probar la demo y te pones a fijarte en cualquier cosa, menos en lo que está diciendo el robot este que te acompaña, ¿no? Y es lo que tiene la realidad virtual al principio, es esa exploración y el verlo todo. Es que invita a eso seguir para adelante, ver que hay en cada recoveco, no voy a trepar por aquí. Supongo que no sabemos qué grado de libertad tendrán esos mapas, pero por lo menos lo que hemos visto era muy impresionante ver los cambios de proporciones, ¿no? De ver un bichito pequeñito cuando estábamos trepando y luego al lado de repente aparecía la cabeza de un Di Prodocus, pues vamos a llegar como doscientas veces más grande que ese bichito y todo ese juego de proporciones, pues te hacía, darte en cuenta que estabas trepando igual a un árbol gigante, estabas a diez metros de altura, todo eso, esas combinaciones de ir cambiando de un entorno a otro y a ver a dónde me va a llegar, a dónde me va a llegar esta historia y que es un juego, como digo, completo, es uno de los buenos de los títulos para seguir, ¿no? Por lo menos de los que por lo menos me interesa. Sin haberlos probado ni mucho menos todo lo que hay para PlayStation VR, o sea, nos quedan un montón de cosas por probar, pero yo solamente viendo Robinson, yo me da a mí que va a ser de los títulos más impactantes del casco de Sony, de los más importantes y de los más espectacular, los que más va a sorprender a la gente. Sí, y lo veremos a ver si más adelante, bueno, también aparecen otras plataformas, podemos verlo incluso con gráficos más potentes en PC y que ya de por sí los hemos visto muy buenos, pero claro, y a ver esos dinosaurios, pues lo ves un poco mejor, ¿no? Igual que puede pasar en PC a día de hoy, ¿no? Si tienes un mejor equipo, le ponen más calidad... Hay alguna diferencia, eso sí dijo, sí. Y bueno, pues hablando ahora, ya que habéis sacado también el tema de lo de Warpoint en este caso, lo del controlador, es otra forma de jugar a los shooters y la verdad es que me sorprendió bastante porque, bueno, en este caso, ya sabéis, se llama el line control, es un arma parecida a Nintendo, ¿no? Quiero decir, era el sistema este de con los mandos construir... Sí, bueno, pero en este caso ya el arma, no tienes que coger los moons ni ninguna historia. Y el arma pues lleva un stick analógico, en este caso yo soy diestro, entonces se lo controlo con la izquierda y con la derecha llevo el, pues básicamente el disparador, ¿no? El trigger. Y bueno, el apuntar aquí, pues básicamente como en la vida real, tú te acercas, miras, y al principio sí que iba un poquillo ahí con la mira, pero luego es que incluso es instintivo, ¿no? Es lo que os digo, es apuntas y si eres bueno disparando, ¿no? Pues das a las cosas. El juego en sí recuerda un poco ahí a Starship Truex. Sí, es muy parecido. Yo te estaba viendo y lo probaste tú solo, pero lo veía ahí muy parecido con la pantalla. Y bueno, curioso el tema de cómo avanzas, ¿no? Porque, a ver, tú lo que tienes en el analógico que os digo, porque controlo con la mano izquierda, es pues el strafe y el avanzar hacia adelante o hacia atrás. Y entonces ya tú, si te giras y miras a la derecha lo que es tu cintura, para que me entendáis, pues ya puedes ir hacia esa dirección, ¿no? Y esto, pues bueno, lógicamente yo en mi caso, pues cero mareo con este tipo de movimiento y lo vi bastante interesante para jugar en un shooter así, ¿no? Lo único que pasa que, claro, como sabéis, el tracking de PlayStation VR, pues... Esa cámara que está delante y, claro, ¿no? Es 360, ¿no? Entonces, en tal que giraba un poco el arma así hacia atrás, pues... Notabas cómo se podía perder o el seguimiento, ¿no? Pero ya os digo, y el juego en sí va bastante divertido. Al menos yo que me gusta este tipo de shooters, ¿no? Y los enemigos, o sea, era una especie de arañas y tal. Luego salía uno más grande al final, que no medio... Se acababa la demo ahí, ¿no? No podía... Es el típico recurso que te deja con toda la gana, ¿no? Pero es lo que dices tú, en la escala ahí del pedazo de bicho... Muy... Y bueno, también curioso que la forma de cambiar el arma, tú con el arma te la echabas hacia atrás, hacia el hombro derecho y hacía ese gesto, ¿no? Y está curioso, es como en los juegos, ¿no? Te sacas la escopeta, te sacas no sé qué... Incluso para coger la escopeta de encima de la caja, pues cogías tú con el arma así, hacías un gesto de agarrarla y lo seleccionabas. Y bueno, yo creo que lo que le faltaría a este tipo de controles, pues lo que os decía, el 360, ¿no? Pero ya os digo, para vivir así una experiencia... Me recuerda un poco... No es que vaya a sobre raíz, ¿no? Porque, claro, al ir así hacia adelante o hacia atrás, y hacia el otro lado, da esa sensación de que estás un poco ahí anclado, pero no sé, yo creo que es una buena solución, ¿vale? De cara al mareo, ¿no? De cara al mareo, ¿no? Sí, de cara al desplazarte por tres o más para sí, bueno, seguro que veremos muchas prácticas diferentes así por esa línea. Y también tiene una ventaja que a la hora de disparar, o sea, es mucho más cómodo apuntar con las dos manos cuando tiene un soporte, ¿vale? Cuando llevas dos cosas, como ya sean los touch o los move, yo creo que la puntería... Sí, que estén unidas, quiere decir, ¿no? Entre sí, que formen un... O sea, cuando tú utilizas las dos manos para disparar una pistola, yo creo que tienen más puntería que si... Claro, claro. O cuando llevas una pistola en cada mano, que también parece que cuesta más porque no sabes muy bien a dónde apuntes. Sí, 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 efectivamente. Y ahí es donde creo que con este arma, pues, gana, ¿no? Esa precisión y esa... Y la presencia también, supongo que, bueno, te pregunto también incluso. Sí, sí, efectivamente. Si eso es acercarte el arma, moverla así, lo típico, ver el contador de las balas, todas las cosas, está muy bien, muy bien. Y, Juan, tú pudiste probar el Dread Club, ¿no? También. Pues sí, ahí en cuanto lo vi, un huequecillo que había... Había varios cockpit ahí montados con volantes y tal y vi que había uno libre, me acercé a la chica, pregunté y me lo puso, ¿no? Y lo que pasa es eso. Ya lo comenté en la web que el juego me dejó un poco... Como que no me transmitía nada, ¿no? No me daba sensaciones y me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo he visto vídeos del propio Dread Club en PS4 y no tiene nada que ver con lo que yo probé. Ya no sé si es que para el tema de la realidad virtual, el estéreo 3D, han tenido que meter la tijera por todos lados y recortar mucho. O simplemente que el circuito elegido, que a lo mejor era un circuito urbano, una ciudad, y no era a lo mejor el más vistoso, ¿no? Entonces, la sensación era que todo era gráficamente excesivamente simple, para mi gusto. Había el escenario, se veía demasiado cuadriculado, los edificios eran gráficos... como de otra generación, ¿no? Como muy antiguos. Luego, por dentro, lo que es el coche, el interior estaba bien dibujado, estaba modelado, pero... No sé, corría así como que te faltaba algo, ¿no? Una carrera muy simple, los coches... Había algo, o sea, había algo en el juego que te transmitía la sensación como que... de que había algo que no cuadraba. Y yo no sé si es por la... quizá por la versión del juego, pero es eso, es que ya os digo que gráficamente el propio Direct Club, yo he visto vídeos que son mucho más espectaculares. Y entonces, pues eso, me quedé un poco así... chafaíllo, que aparte también había problemas de tracking, no sé muy bien por qué, porque al tener las... no sé si es limitación de la cámara, de la consola, o algo relacionado con la... quizá con la iluminación del recinto, pero cuando giraba la cabeza a la izquierda, que tenía la ventanilla pegada a un palmo, y bailaba, ¿no? El tracking bailaba mucho, entonces la experiencia en general fue... fue un poco regular. Sí, a pesar de jugarlo en Cupcake, ¿no? Sí, sí, que además yo estaba con muchas ganas, ¿no? Porque he estado probando aquí en casa el The Rally Project Cars, y entonces, pues, digo, mira qué bien, con volante también, con cabina, con asientos, pero era eso, o sea, es que tú estabas corriendo, estabas con el volante, y es como que te faltaba algo, y no sé muy bien decir... decir que... Ya digo que yo sé que la Play 4 tiene... es capaz de hacer mucho mal de lo que yo vi de DriveClub en esta feria. Claro, hombre, siempre veremos a lo mejor ese tipo de recortes gráficos y demás, pero... No, pero por ejemplo, en el caso de Robinson, que también podrá ser un CryEngine recortado y todo lo que tú quieras, vamos, sigue siendo una gozada gráficamente. No, bueno, aquí cada motor hace sus cosas, ¿no? Porque es lo que nos comentaban, que con CryEngine tiene su optimización y su historia de ir quitando elementos, mostrando otros elementos, que eso también era un poco curioso, ¿no? De ver. Sí, yo a mí la sensación que me da es que esta demo de DriveClub estaba un poco así como... como montada de prisa y corriendo, no sé, por lo menos a mí la sensación que tuve fue esa, entonces creo que no le ha hecho un gran favor al juego mostrarlo así en ese estado. Sí, podría ser que no estuve, que fuera una fase, una demo, bueno, un falle se desarrolló todavía y no... Pero bueno, desde el principio si se ve así más o menos siempre también podemos predecir que es por, pues eso, por la carencia de gente en la PlayStation, ¿no? Era sobre todo poco creíble. yo la sensación que me dejó es eso, que no me creía que estuviera el volante de un coche, cosa que sí que ocurre con Project Cars, con Derrali, o con cualquier otro. Por eso digo que yo creo que era más cosa de la demo que otra cosa. Bueno, y en cuanto al casco ¿qué sensaciones os dio después de probarlo o que hacía tiempo que no lo probamos? ¿Qué tal fue? Sí, sobre todo yo porque yo no probé, digamos, el nuevo, el que probaste vosotros en Madrid, yo en mi segundo contacto después de la versión inicial que probamos en la primera Giscount que era muy inferior, entonces me alegra mucho ver que ha evolucionado mucho, o sea, el tema de ergonomía sigue siendo con diferencia el mejor de todos, o sea, comodísimo, el botón que lleva para fijártelo detrás, la forma en la que te encaja, está muy bien, le sigue faltando llevar el audio integrado, o sea, si llevara también auriculares como el Riz, vamos, sería, desde el punto de vista de la ergonomía, sería prácticamente perfecto, pero sienta muy bien en la cabeza, no se nota pesado, en ese sentido yo creo que el que peor parado sale es HTC Vive y este a mí me gustó, luego a nivel técnico pues sí, la resolución se nota que es inferior a la de Oculus HTC, se ve ahí un pasito por detrás, pero no hasta el punto de que digas que es una mala experiencia, o sea, la pantalla da la sensación de que tiene algún tipo de difusor, entonces se ve, el efecto ScreamDore es pues eso, como en el Oculus Rift, o sea, la misma sensación, no parece que tenga menos, no parece que tenga menos resolución, y a mí me gustó mucho, o sea, a mí el casco de Sony creo que va a funcionar muy bien con la Play 4 y va a hacer que la experiencia de radio virtual de la consola de Sony sea digna, o sea, sea una muy primera digna versión. El tracking es lo que ya os digo que no tengo muy claro si falló por cómo estaba montado el entorno o por qué, pero sí que es verdad que parecía que bailaba un poco, que se movía mal de la cuenta y eso, claro, habría que verlo pues no sé, tranquilamente que lo tengas tú en tu casa, lo puedas probar, configurar, esa es la parte que vi un poquito más floja, pero que ya digo que tampoco es seguro que sea culpa del casco, o sea, puede ser de cómo esté montado, de las luces, de no sé, de cómo estuviera allí. A mí en general, para hacer un resumen, una impresión muy positiva y vamos, que cada vez, cuanto más veo del casco de Sony, cada vez me gusta más. Sí, yo opino igual que se ha ido, bueno, es un producto ya más sólido, ¿no? Que es el primero que como comentaste que habías probado, que claro, el año pasado no habías probado en intermedio, pero claro, ahí sí se nota exactamente igual la ergonomía en ese sentido, pero a mí también, a pesar de haber probado como digo, el año pasado, sí, el otro, ese efecto Skindor lo he visto un poquito más difuminado, no estoy seguro si puede ser por eso un efecto de alguna especie de filtro o algo así, pero incluso lo recuerdo el año pasado un efecto un poco más pronunciado y bueno, lo único así que puede, tiene el apoyo de que están haciendo un montón de experiencias o juegos completos, ¿no? Algunas son experiencias y demás, pero hay bastantes títulos, pero también va a hacer que salga el producto con mucha solidez y bueno, lo único que sí puede carecer un poco que no es esa resolución, como hemos dicho, que se ve bastante bien, pues eso, la resolución interna nativa, ¿no? de los juegos que pueden, un poquito por la carencia de potencia, ya depende ya de los trucos que hagan y de saber manejarse de los desarrolladores y los controles, como ha dicho, cualquiera que haya jugado con los moves, ya no digo, en realidad virtual ni con PSU, PSU, el rey o el premio de la lea, mi sobrino, en junio, unos, ¿no? para jugar en pantalla y demás, y bueno, la iluminación y demás, si sales de rango y demás, pues nos va a forzar a jugar enfrentados, ¿no? o sentados y si nos levantamos salimos de rango y demás, según el juego y la experiencia pues lo que un poco, digamos, más limitada, ¿no? Sorprende mucho además el tema de que de lo bien que se ve teniendo en cuenta que la resolución es más baja porque es que además el FOG la sensación que da es que es muy bueno, muy amplio. Es amplio, no se ve tan, sí, es cierto que es más amplio. Como mínimo, igual de bueno que el del Riffo, incluso yo diría que horizontal puede caer un poco más y a pesar de eso, o sea, la resolución no se ve nada mal, o sea, con un FOG tan grande lo normal es que cantara un poquito, ¿no? Lo que es la diferencia de resolución respecto a respuesta a Riffo y Vive, pero quizás sea porque la pantalla es matriz RGB completa, no es Pentile. Y tú, Ramo, por ejemplo, tú si habías probado, ¿no lo has visto un poquito más nítido la imagen? O quizás, como digo, un poco más difuminada con algún filtro o algo así. Yo, por ejemplo, con el Farpoint, la verdad es que fue eso, el casco, tienes primero la diadema que te la ajustas y luego ya, digamos que te acercas la pantalla a la distancia que tú veas que más te vea bien, ¿no? Y es eso, fue esos dos pasos de la diadema, ajustar el casco con otro, o sea, lo que te digo, acercarlo y es que ya veía bien, es que no me hizo falta tocar nada más, o sea, fue muy rápido el ver nítido, ¿vale? O sea, lo quiero decir y por los bordes y tal, es que lo vi muy similar a lo que os digo, al Oculus Rift y HTC Vive, ¿no? Lo que es la, en que se vea borroso por los laterales, ¿no? y no sé, la experiencia bastante buena, en ergonomía yo la verdad es que como sabéis siempre me fijo bastante y como habéis dicho, ahí pues a ver, yo lo ordenaría como decís, PlayStation VR, Oculus y HTC, las cosas son así, nada más que hay que ver la cara que se te queda cuando pruebas cada uno un rato. Sí, desde luego, Oculus también es bastante cómodo, no muy agresivo por llamarlo así, pero quizá porque, claro, te permite acercártelo si quieres ser muy bruto pues alertártelo y de ti depende un poco, yo en este sentido me prefiero quedarme, prefiero en ese sentido pues Oculus por esto, pero vamos, también creo que es un poco más ligero el de PlayStation e incluso, pues bueno, si me apuras ya el que te vea afuera pues es más molón, tienes las luces ahí y tal, entonces es más molón. No, pero lo que habláis, yo creo que este casco va a ser una buena referencia, ¿no? para todo aquel que llegue y descubra la realidad virtual gracias a Sony, ¿no? Y sorprende, porque no sé, todos hemos incluso desconfiado, por decirlo así, ¿no? ¿Qué podrá salir aquí, no? Queremos, esto es una tecnología que implica muchísima potencia, sabemos los problemas que ha tenido de, bueno, adaptar diferentes SDK desde el primer DK1 y bueno, era lógica un poco esa un poco, pues como digo, desconfianza y de repente ver un producto que ya ni siquiera se apoya en una consola nueva, sino que ya la consola existe, muchos tienen ya en sus casas, pues es un anclaje para que la realidad virtual ya esté completamente posicionada y se pueda desarrollar pues perfecta, ¿no? Sí, a ver, los más puristas y los más tal siempre podrán decir que, y será verdad, que en Oculus Rift en HTC Vive gráficamente la experiencia va a ser mejor, pero es que realmente lo que volvamos a decir siempre es que los gráficos no lo son todos, con recortes gráficos y demás se pueden currar juegos y experiencias como hemos visto el caso de Robinson que sigan siendo alucinantes, entonces, pues sí, efectivamente, es lógico que a nivel de calidad el PC va a estar un paso por delante como siempre se ha sido incluso sin realidad virtual, pero es que eso no significa que la experiencia en PSVR no vaya a ser buena, todo lo contrario, o sea, va a ser una experiencia que va a estar muy bien, otra cosa es que tú también en tu casa tengas un Rift o tengas un Vive, te pongas un metro y digas, pues es que se ve mejor en el Rift, bueno, pues claro, claro que se ve mejor. No, pero mejor que haya diferentes posibilidades, por supuesto, pero aún así, yo digo que yo estoy convencido de que la experiencia de PlayStation VR va a ser muy buena, muy buena. Y bueno, pues ya que hablamos de Rift también, pues vamos a hablar de aquellas cosas destacadas que probamos de Oculus Rift porque sobre todo la mayoría fueron con Touch, ya que como sabéis, Touch viene en el último trimestre del año y Oculus pues está mostrando pues esos títulos para que nos hagamos una idea de lo que nos espera. Entonces, pues bueno, jugarlo, empieza por lo que más te gustara o que destacarías. Pues yo de Touch destacaría, me gustó mucho The Climb, o sea, en plan así, de juegos, porque luego comentaremos la experiencia en la que jugamos todos. Sí, a lo mejor, pero no son para ellos. Pues The Dunbarium, ¿no? Que fue muy divertido, pero vamos, centrándome en algo así, digamos, de poder probar, porque The Dunbarium es muy frenético, estábamos todos pegándonos tiros y demás y fue divertidísimo, pero algo en lo que yo pude tener ahí tiempo para fijarme en cosas, en detalles, era The Climb, la versión especial para Touch, que claro, le añade un extra, algo que le falta a la versión actual que va mirando con el mando. Entonces ahí te das cuenta realmente de lo que aporta un controlador de movimiento a un juego. A mí los controladores me han encantado, ¿qué querés que diga? O sea, lo que tengo más inmediato para comparar que son los mandos de HTC Byte y no tienen, o sea, a mí me gustan más los Touch. Encajan en la mano de una forma que lo otro con los controladores de HTC tiene la sensación de tener en la mano un palo con botones, literalmente, y aquí no, aquí la forma que tienen, cómo metes la mano dentro y a la hora de agarrar los objetos, con el caso de Byte utilizas el gatillo, con el dedo índice, y aquí no, aquí utilizas los tres dedos de abajo tal y como agarrarías tú en la vida real. Los controladores muy ligeros, muy precisos, en algún juego pudimos ver que detectaba el gesto con el dedo, ¿no? Cuando lo estirábamos y... Solo el índice, pero... A mí... Sí, sí, sí. Incluso el pulgar yo tengo la duda porque, bueno, ahora comentaremos como habéis dicho el de Damburi, para... Sí, a lo mejor ahí también, es que depende del juego porque puede ser que haya alguno... Sí, claro, pero la opción ahí está, claro, yo creo que... Y que otros no, pero estos controladores la verdad es que están muy bien, luego habrá que ver ya por si tienen alguna... ¿Qué pegas van a tener? Por ejemplo, el tema de que si va a funcionar en vez de con batería va a funcionar con pilas, para mí eso es una pega, yo prefiero que tenga una batería recargable y apuestos a pedir una base de carga, Que no tengas que ponerle el cable como haces con lo del HTC, eso sería lo ideal, pero bueno, pues esta gente habrá tomado la decisión que ya has considerado... Recuerdo... La más... Sí, sin pilas. Sí, sin pilas en algún caso. Si entraron a cambiarnos y sacaron una pila AA, básicamente. Yo la parte que no tengo claro todavía cómo va a funcionar es en el tema del tracking, claro, porque aquí todo estaba configurado con las dos cámaras delante y entonces, claro, en cuanto te daban la vuelta el tracking se iba, además era sencillísimo de provocar. Se supone que no teníamos que darnos la vuelta, pero bueno, si te la dabas, pues el tracking en vez de algo que pasa de vez en cuando también en el bike cuando estás recién arrancado todo el sistema que es que ves un mando que se va, se va, se va, se va, hasta que desaparece. Entonces, al darle la espalda a las cámaras, pues pasaba y entonces habría que ver cómo se la monta Oculus primero con los juegos, ¿no? Para que no te des la vuelta y en el caso de que tú decidas dar la vuelta o utilizar algún juego que sea para un juego de HTC Vive, por ejemplo, en el Rift, mediante SteamVR, pues tendrás que poner alguna cámara detrás sí o sí, porque es que si no con las cámaras delanteras es imposible abarcarlo. Pero bueno, haciendo, ciñéndote a la mecánica del juego de mirar hacia adelante y demás, no sé si vosotros habéis visto algún programa de tracking, pero para mí fue perfecto, impecable, rápido, prejuicio, una maravilla. Sí, sí, no, que digo que la sensación esa de tener tu mano dentro del juego, porque aparte lo que te hacen en la mayoría de juegos es que ves la forma de la mano, ¿no? Quiero decir, no ves como en Vice, por ejemplo, lo que son los controles, los controladores, ¿no? O sea, ves tu mano y es algo que funciona perfecto, ¿no? Funciona muy bien el tracking, te la sacercas, lo que dices, levantas el índice, no sé qué, y bueno, yo coincido contigo en que estos controles son muy buenos y económicamente también, a pesar de que yo tengo las manos grandes, pues van genial, ¿eh? Y yo, efectivamente, de las cosas que me gustaron, pues efectivamente, fue Dead and Barrier, porque fue una experiencia, es un juego multijugador, de pistoleros, ¿no? Un salvaje oeste y está enfocado eso, en versus y en ese caso, claro, tuvimos la suerte de poder probar dos versus dos, ahí jugarlo con Álvaro y yo con Elena. Mordiste sin plomo. Sí, la verdad es que pillamos bastante, tú hay que decirlo, yo no me enteraba al principio ni cómo tenía que recargar. estaba, es lo que decimos, ¿no? Nos metemos ahí y de pronto puedo ver que puedo chocarle la mano a Elena, que puedo coger las cartas, que no sé qué, y claro, no me puse a leer en realidad cómo funcionaba. Claro, no, es el típico, lo que hemos cuentado muchas veces, ¿no? A lo mejor tienes el tutorial delante de tu cara y pones pulsa, no sé qué, sí, 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 entonces, bueno, eran las cartas, las propias cartas, ¿no? de donde aparecíamos. Ahí notamos, por ejemplo, la respuesta táctica era muy buena, ¿te acuerdas Álvaro? Cuando al chocar la mano como el propio touch vibraba y era una sensación. Y sonaba. Era una sensación curiosísima porque realmente cuando al chocar la mano, por eso, notaba la vibración y parecía que hubieras tocado algo y, bueno, es una forma en la que juega con los sentidos, ¿no? Sí, y los sentimientos incluso, pues diría yo, bueno, yo me aventuro a decirlo directamente porque, claro, no, no, aquí es que, pues lo que hemos comentado, pues eso, ya todo es a bailar, ¿no? Ya tienes unas maracas, estos mandos que son súper cómodos, ¿no? El casco y esos tres puntos ya hacen que, ¿no? Intuyas el resto del cuerpo y no hace falta el, en este caso había avatar, estaba todo el avatar representado, ¿no? Pero, las sensaciones, pues eso, como he dicho muchas veces, que no tenían los gráficos tampoco muy allá, lo que era el juego y, aún así, o sea, es que te metes dentro de tal manera que, me acuerdo, vamos, lo comentaba después con vosotros y nos reíamos, pero es que, detrás de un barril para cubrirte los disparos, ¿no? Y esto que te asomas y con las dos manos ahí apuntando con el arma, te asomas y te apoyas en el barril y durante un segundo y, o sea, te lo crees y de pronto, claro, te vas hacia abajo y dices, joder, mierda, sí, y a todos nos ha pasado eso, en ese momento todos hemos apoyado la mano del barril o en la barandilla virtual y claro, esa barandilla no existe y cuando te desequilibras incluso te puedes ir para abajo. Es una forma de sentir presencia sin darte cuenta. Claro, es un latigazo, es un momento que claro, dices, cuando ya te crees que te puedes apoyar en la barandilla y haces así el gesto y te caes para abajo y dices, joder, si no hay nada. Claro, y sobre todo cuando estás pendiente. Te has metido en la experiencia hasta ese punto. Es muy chulo el escenario en sí, la estrategia que tenía de cómo estaba diseñado en la que cuando uno moría respameaba, aparecía en otro lugar que todos estos lugares tenían un poco un entorno cercano para poderte cubrir y poder no estar ahí víctima de los disparos. Entonces, yo morí menos veces pero yo a Ramón le iba a pasar para arriba, para abajo por todo. Y cuando para los morías te podían dar otro arma también para desequilibrar un poco la balanza y tal. Había dinamita, había escopeta. Con escopeta te pillé yo bien, sí. Y luego muy chulo el modo de recargar con el gesto de izquierda a derecha como un bandido chulo. El tambor del revólver salía y se volvía a meter dentro de la pistola y como con simplemente un gesto del gatillo acariciando el stick, la seta, recargabas el martillo de la pistola. Tenía los detallitos que como... Bueno, igual que en hover yankers que eso también lo habíamos podido probar ya, bueno, yo lo probaba en casa con HTC Bike, pues la misma mecánica para recargar, o sea, haciendo el gesto que es algo que muy intuitivo y muy natural. Es una pasada. A mí me cautivó de tal vez, me encantó. A más la temática del vestido también me encanta. Yo creo que cualquier usuario de Oculus Rift que realmente quiera seguir disfrutando del dispositivo que le gusta la realidad virtual, o sea, es que Touch es una compra obligatoria, sí o sí. Porque realmente las experiencias que utiliza el controlador de movimiento es algo que está a otro nivel. Y el tema este de que lo que hablamos, que te agachas, te vas hacia los lados, el jugar ahí de asomarte por diferentes sitios, o sea, es que... poder sacar la mano estando para petar por encima y disparar, o sea, son cosas que realmente hacen eso, o sea, que disparan la sensación de presencia. Y fíjate hasta qué punto una experiencia que me acuerdo al día siguiente Álvaro y yo fuimos a probar Rift Coil y bueno, yo me acuerdo donde puse el casco al principio y pensé, joder, qué juego es este, ¿no? O sea, no me llamaba nada de la atención y fue empezar a jugar con Álvaro y meternos dentro y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Era algo... El pique, el pique, el pique bueno. No, a mí sí me... O sea, cuando al principio empieza, además estaba escribiendo directamente de esto de algún modo, porque quería, o sea, cuando entras, pues sí que llama un poco la atención pues eso, donde estás rodeado, que sabes, en ese escenario, en esa arena, ¿no? Donde va a haber la partida y claro, estás solo y empiezas a ver que está todo el mundo ahí vitoreándote y tal y todo eso está muy chulo pero claro, cuando entres a jugar tú solo si es cierto que bueno, es sencillo basta que entrar en la partida y que simplemente estás disparando el disco contra la pared. Sí, típico, no es futbolismo, si no hay una máquina de estas del disco que son dos porterías y va dándole al disco y el disco va rebotando. Sí, exacto. Pues es eso pero en realidad virtual tú eres el portero y si te inclinas a la derecha es como que va a ser una especie de plataforma que se mueva a la derecha y cuanto más te inclines más rápido va y con tus manos pues puedes coger el disco y nadie vuelve a lanzarlo y demás, ¿no? Y es muy sencillo pero vamos, no veas como engancha, ¿no? Sí. Y además detrás de nosotros tenemos en la portería hay diferentes marcadores, un doble puntuación en el centro que hace también que te piques a alcanzar ese marcador y luego las paredes estas de rebote que te pillaste tranquilo bastante bien tú. Y otra cosa curiosa que tenía este juego es que la mayoría como os decía te ves las manos pero las manos están cortadas o sea no ves tus brazos y tal y en este juego sin embargo sí que tenías todo el avatar, todo tu cuerpo y funcionaba bastante bien por ejemplo la manera en que si tú girabas las manos ¿no? Para verte la palma de la mano ¿no? El brazo veías como o sea bastante te da una sensación como en la vida real y te da una sensación bastante buena o sea no te rompía la inmersión sin embargo ya claro si levantabas el codo así hacia arriba ya pues lógicamente no Sí pero en general los movimientos naturales que puedes hacer para esto se ha estado bastante bien bueno ya digo con los tres puntos de los controladores los dos controladores y el casco pues era pues eso te decía muy bien la posición de tu cuerpo cuando te agachabas y te inquilabas las caderas o te agachabas la cabeza eso es lo que la cinética inversa creo que le llaman que es eso que basándose en donde están tus manos pues donde están tus manos donde está tu cabeza calculan donde está el resto del brazo porque hay movimientos que son imposibles y demás y funciona vamos por lo visto funciona si está bien hecho es muy bien hecho es que una tontería cuando ganabas o perdías aparecía tu avatar y tú lo veías delante o sea lo veías enfrente tuyo entonces podías moverlo y ver cómo reaccionaba delante de ti y funcionaba pues muy preciso como dice Ramón Chagúnco demás se iba pero aún así no pasa nada ves que no eso pero tampoco te rompe y que digas guau que está muy bien pues a mí personalmente me sorprendió eso en concreto estaba bastante bien resuelto también pudimos probar Wilson Hart con Oculus Rift y Touch y bueno es un juego a mí no me lo esperaba la verdad porque había visto ya vídeos veía así el rollo no tipo en blanco y negro como las películas de terror antiguas y demás y luego una vez que estás dentro del mundo sorprende un montón o sea la estética pega queda bien y bueno el uso de Touch aquí también increíble de verdad porque es que es nada más empezar que te estás con las manos esposadas te las tienes que quitar tirar de las una especie de tiradores que llevas más adelante como te ves en un espejo llevas también algo en la cabeza que te lo tienes que quitar igualmente acercar los Tochs a tu cabeza y tiras de ellos bueno no sé o sea es el juego era como si tuvieras unas puercas en la cabeza encrustadas entonces tú tenías que girarte y desatornillártelas y además muy creíble también el tema de a la hora de abrir puertas y demás una de las cosas que más me llamó la atención eran las puertas correderas que tienen lo típico que las agarras con las dos manos y tiras con las dos manos hacia afuera para abrirlas increíblemente natural fluye muy bien muy bien todo se lo están curando con los juegos y el tema de hacer cosillas como dices lo de quitarte lo del principio y eso y yo simplemente destacar de Doge que si le añades al multijugador es que todavía cualquier experiencia de realidad virtual con el multijugador compartiéndola es que es otra historia si además utilizando la comunicación por voz de Lepeda es una pasada porque nos hablábamos entre nosotros y cuando claro tanto la de los vaqueros como esta que hemos dicho ahora solo falta la voz cuando la que estás haciendo así con la mano y que encima te choca la mano y te vibra el mando y encima suena ¡clas! ¿sabes? porque ya estás ahí ese momento pues eso presencia porque claro tiene que haber muchas situaciones así una detrás otra y es cuando estás en la partida en situ o ven pegando tiros o intentas cogiendo el disco y demás que sí que pues eso estás metido directamente ahí y a pesar de bueno puedan tener más mejores peores gráficos pues la sensación de estar ahí como digo pues ese pues cada vez el tema de la comunicación además también lo vi yo en el juego de Star Trek en el Bridge Club que también tuve la ocasión de probarlo con otros tres periodistas que había ahí bueno perdón era con dos periodistas y un representante de Ubisoft éramos cuatro jugadores y ahí lo mismo o sea estamos manejando los controles de la nave y teníamos que hablar entre nosotros y por ejemplo yo era el piloto tenía que preparar digamos el salto a velocidad el salto al hiperespacio tenía que orientar la nave elegir el sistema de destino y entonces tenía que pedirle al encargado de la energía de la nave que me transmitiese energía para poder pegar el salto bueno ese juego para los que les gusta Star Trek van a alucinar los Trek van a alucinar pero alucinar es una gozada porque es eso es estar en el puente de la nave no era la Enterprise en este caso sino la X una nave para otra nave similar bueno muy parecida yo pensaba que era la Enterprise cuando estaba ahí jugando pero era eso tener delante de ti el paneo holográfico y con los controladores touch ir pulsando botones todos botones virtuales botones holográficos que se desplegaban digamos que aparecían y desaparecían según lo necesitaban ingeniero no daba una ingeniero era una chica no sé de qué revista de qué página web era pero la pobre no se enteraba de nada y cabrón estabais metidos ahí completamente el capitán se daba la vuelta y eso de ingenier le señalaba con el touch así con el dedo y claro el personaje el avatar virtual así con el dedo entonces todos soltaban la vuelta mirabais al tío que estaba ingeniero ingeniero la demo me fue una verdadera fricada en el sentido de que los fans de este tipo de Star Trek y demás lo que realmente lo que quieren es estar en el puente de la nave y tener los mismos botones que tienen ellos en la película entonces desde ese punto de vista vamos es una fricada como muy como pocas claro y muy original también todas esas acciones que tenía que desempeñar cada uno de los cargos de la nave y gráficamente la demo la experiencia de Star Trek gráficamente no era tampoco nada del otro mundo eran gráficos más bien simplones y demás pero volvemos a los de siempre o sea si estás hablando con tus compañeros estás tocando botones moviendo palancas y estás metido en la acción es que te da igual que los gráficos no estén a la altura o sea yo como era el piloto tenía una visión muy buena de lo que tenía adelante y eso al acercarnos a una especie de estación una prisión donde había prisioneros que teníamos que rescatar pues se veía que gráficamente era así un poco bueno normalito digamos pero daba igual porque estabas ahí metido en en cooperar con tus compañeros el capitán daba órdenes a uno a otro lo típico Scotty dame potencia en ese sentido creo que es más productivo o más beneficioso por eso que vayan saliendo estas mecánicas que nos sorprenden porque los gráficos sabemos que bueno también si los vemos menos sorprendentes sabemos que es por esa falta de potencia que se requiere y demás pero ya los hemos visto hasta donde podemos llegar incluso sea súper realista hay imágenes que no podemos diferenciar apenas pero claro ver que ya se están solventando se están empezando se puede utilizar esas mecánicas en realidad virtual y llevamos a un trekking o alguien que le guste tal saga están participando directamente en esa escena y cooperando con sus compañeros y viviendo a mí me sorprendió muchísimo no me acordaba de esta y visto desde fuera Ramón tú también lo puedes decir estamos flipando viendo como como le regañaba con el dedo como le señalaba al otro como el otro tenía que pues eso alrededor suyo cada uno tenía un montón de panel de mandos y os tuvo que enseñar para qué servía cada uno y además de eso es que cuando yo estaba en el panel de piloto pero yo miraba a la derecha y veía a los otros personajes y claro los personajes gracias a los controladores de movimiento movían las manos entonces el avatar de ellos movía los brazos las manos y la cabeza tal y como lo hacían ellos en su sitio y recuerdo que nos saludábamos con la mano y todo eso entonces pues son son cosas que se han puesto a comparar siendo ya radicales del todo la experiencia que hemos probado en la con probablemente más bestia a nivel gráfico sería The Climb que es la que mejor se ve el CryEngine brillando al máximo y Star Trek quizás fuera la más simplona pero es que con las dos te lo pasas igual de bien o sea en una estás jugando solo centrado tú en lo tuyo en trepar por la montaña pero es que la otra estás te ríes te lo pasas bien con los compañeros cada uno cumpliendo su función se va agotando el tiempo hay que escanear las celdas rescatar a los enemigos teletransportarlos a la nave y se disfruta porque estás en realidad virtual y estás viendo a los personajes de Star Trek con su uniforme reconoces la nave lo reconoces todo o sea es muy grande esto y nuevamente una saga tan importante pues verla directamente apostando por estamos viendo un producto en realidad virtual completo cada vez tengo más claro que los gráficos no lo son todos claro ya lo hemos visto muchísimo y que luego y también que tampoco nos podemos fiar de pues eso el concepto al principio el del disco también hubiera dicho que sencillo tiene el disco en cuanto empiezas a jugar la edición que produce el pique y todo lo divertido que es pues la verdad es que probamos bastantes juegos para Google Rift bastante y muchos que nos sorprendieron pero también probamos para HTC Vive y bueno hay que hablar también de Serious Sam por ejemplo que la verdad es que bueno yo soy fan de la saga ¿no? sé que jugarlo también hemos jugado todos sobre todo en cooperativo y la verdad es que nos sorprendió también este juego que a pesar de de bueno es un juego en el que estás parado en una zona y tienes que sobrevivir a la soledad de enemigos y y a pesar de ello resulta divertido ¿no? y y adictivo también no sé no Juan y frenético ¿qué te pasa? yo es que Serious Sam el problema que tengo es que soy fan de la saga entonces no sé el mismo problema que tienes tú quizás no seamos demasiado imparciales pero pero es que es eso o sea el juego respira a Serious Sam por todos lados o sea es que es Serious Sam reconoces todo ¿no? los modelos de los personajes los sonidos el suicida este que viene gritando con las bombas las calaveras que te disparan y bueno todo eso lleva a la realidad virtual a mí me parece un buen primer paso por parte de Croteam y además que me alegro mucho de que Croteam esté estén decididos a apostar por la realidad virtual no es el típico juego Serious Sam al que estamos acostumbrados en el sentido de que es una experiencia para un solo jugador cuando Serious Sam siempre cuando mejor no lo hemos pasado ha sido jugando en cooperativo las risas que nos hemos echado nosotros un montón de veces jugando juntos pero sin embargo es eso es estar metido ahí en el mundo te ves en los escenarios esos ejercicios los enemigos como te vienen pero claro encima con el añadido de utilizar los controladores de movimiento para las armas que eso es una pasada en este caso era HTC Vive que ya sabemos que el tema de la precisión de los controladores de movimiento es inmejorable y bueno las armas funcionaban hasta los enemigos más lejanos apuntabas apoyándote una mano con la otra preciso perfecto y bueno muy 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 divertido si porque yo con la izquierda no daba una más al principio como yo con las dos manos casi ni lo usaba yo ni lo usaba ya prácticamente se acaba la motosierra en la izquierda pero lo de llevar un arma en cada mano es que es complicado yo al final conseguí coger el punto y más o menos me defendía bien cuando el truco entre comillas era que yo en la derecha llevaba un arma digamos precisa para apuntar de lejos y en la izquierda un arma para tirar al bulto lo que estaba pensando ahora que era una buena feneza y ponerte el brazo así y apuntar bien cuando me venían ya cuando estaban ya muy cerca de mí sobre todo cuando venían los escarabajos y todo eso ya una creo que ya van la recortada y bueno pegaba un trabucazo y se cargaba 10 de golpe y con la otra me encargaba de los que venían lejos pero bueno es que incluso joder es que hasta podíamos llevar el cañón el mítico cañón de Serious Sam que te llevabas un cañonazo y lanzabas la bola esa y bueno yo me lo pasé genial con el Serious Sam la verdad es que para mí fue eso me encantó poder disfrutarlo por fin en realidad ya nos dijeron nos comentaron eso que de momento esto es una especie de experimento entre comillas y que según la acogida que tenga los comentarios de la gente y tal pues que ya veremos si si Crotin no se plantea alguna opción de este tipo con Serious Sam 4 quien sabe si no y el tema de que estés parado decían que básicamente era por temas de mareos y tal que habían hecho pruebas y como Serious Sam el personaje se mueve no sé cuántas veces más rápido que lo que nos movemos normalmente pues como que no da muy buenos resultados pero eso la adicción quiero decir lo frenético se convierte cuando se te acercan todas las arañitas esas que venían pequeñas y me acuerdo de estar disparando ahí y que te salía con un enemigo por arriba también que te tiraba un disparo y eso y lo chulo que podías seguir disparando y mirar a la izquierda el primer escenario cuando había los enemigos que había en la parte de arriba en la cornice disparaban bolas de fuego también caían vidas tirabas como un gancho hacia ti traías el corazón nosotros las esquivamos pero la versión que probamos te daba igualmente aunque la esquivaras aunque esto es la versión que va a salir ahora en septiembre no ocurrirá esto las podrás esquivar tal cual y nada la verdad es que es una buena acercamiento para la saga a la red virtual y eso espero que no sea el último porque un juego de tiros como este es lo que pide claro también es verdad que acababas con los brazos hechos polvo estar todo el rato con las armas apuntando pero es por eso porque el tema entre oleada y oleada te lleva una pantalla en la que podías comprar armas nuevas y demás y bueno ahí descansabas un poquito y es verdad que la partida cada oleada no duraba mucho yo creo que en 5 minutos o menos ya te habías despachado a todos los enemigos y podía descansar pero claro aquí surgen es cierto que estamos experimentando en el tema de la red virtual y surgen problemas que tú no te planteabas jugando a Seriousan con teclado y ratón como que se te cansa el brazo y mira que se cansa y tanto y claro cuando te van a salir las arañas sobre todo si te hacen el disparo 20 en 20 el disparo que tienes que ir bala a bala dándole al gatillo claro ese es las arañas si porque además se notaba en el dedo que el dedo se cansaba no era encantado un arma que fuera eso de tenerla apretada y soltar la ráfaga pero bueno las que teníamos por lo menos yo no encontré ninguna las ametralladoras había una con láser ametralladora al final no cogí ninguna y todas las que cogí eran de de pegar un tiro tras otro y bueno acabas con el dedo y el lanzamisiles este también era gigante y la motosierra la pistola no recuerdo más yo creo que que con Serious Sam 4 deberían sacar o sea y lo que hablábamos antes quien se quien no se maree pues que juegue como o sea diferentes formas de moverse ¿no? a fin de cuentas yo creo que es compatible sí, sí, sí falta eso ya va a depender un poco de de nosotros o sea del público y de adaptarnos también claro me refiero que Crotin le dé soporte a Serious Sam 4 de la edad virtual lo que han dicho ellos dice va a depender de cómo acoja la gente esta versión la versión del Serious Sam VR y si les gusta y piden más y piden más pues nosotros le daremos más eso es lo que nos toca los que compremos el juego en exceso anticipado que vamos yo lo pienso hacer el primer día a darles caña y a pedirles más que por cierto una buena noticia que nos confirmaron es que aún no tienen el precio establecido pero no va a ser el precio de lanzamiento de un triple A de cuando recién salió sino que va a ser un precio me dijeron que muy económico y saldrá con con dos planetas y cada planeta tenía cuatro oleadas si no recuerdo mal y con jefe final y además ese acceso anticipado o sea que poco a poco irá recibiendo más pues sí y otro juego que bastante por lo menos creo que nos llamó la atención a todos que ya habíamos hablado con ellos con Storbon Studio y es Runes de Forgotten Paz que bueno la empresa es italiana pero hay un español trabajando en ella también que es Alejandro Castedo y que ha estado con nosotros en los podcast y bueno habíamos hablado del juego pero claro allí lo podíamos probar y era una experiencia que habían preparado para la Gamescom en la que y nos dijeron además que lo habían hecho casi casi de un día para otro pero podías vivir ya lo que era la mecánica del juego de cómo hacer los hechizos y atacar enemigos y tal y la verdad es que a mí me gustó mucho o sea me sorprendió bastante la verdad sí yo coincido igual estuvimos ahí flipados también tirando hechizos cuando hablamos con Alejandro que estaban allí nos reciben muy bien y claro pues eso a priori muy sencillito cuando lo ves apartado en la pantalla como os he dicho muchas veces pero claro luego cuando estás allí ves que vamos a bajar a esas alturas aparte bueno el tema este de los controladores con el que con el que empiezas y te enseñan un hechizo con una mano y otro hechizo con otra pues bueno a mí pues también me dio ese vértigo de cuando te asomas ahí porque te ponen te ponen ahí o sea que decir hay una especie de cantilado o algo así y te dice tienes que dar un paso de fe como en Indiana Jones y te has ido y costado y costado sí claro cuando me sorprendió cuando arranca ya directamente esa plataforma y el paso de fe que te ha dado y empiezas a bajar pues ahí te desestabilizas y dices ay 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 que me voy para los lados y te quedas te tiemblan hasta las piernas te quedas te quedas te has asustado te has asustado y aquí volvemos a lo que comentábamos antes de que quizás los gráficos no sean lo más importante de todo habiendo una buena mecánica y demás pero en este caso yo tengo que decir que gráficamente lo vi muy bien o sea por encima era lo que me esperaba de hecho yo lo comentaba con Alejandro le dije mira es que no da la sensación de ser un juego un juego indie y luego nos explicaron que por ejemplo para el tema mientras bajábamos venían venían rocas hacia nosotros y demás que no había dos rocas iguales o sea cada roca se había diseñado de forma independiente había utilizado fotogrametría y se notaba o sea no da la sensación que ves en muchos juegos de encontrarte con el mismo elemento 3D copiado varias veces exacto y el viento del árbol nada más central es un detallito la gigante a mí me valía de un nivelazo de verdad muy 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 bueno y simplemente el modelo de las manos ¿no? del mago que manejamos estaban flotando en el aire en este caso no tenía la animación a la hora de agarrar cosas y demás pero el modelo era muy chulo muy 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 bueno con los nudillos de ese supuesto mago que estamos representando que estamos viviendo que en el cual estamos viviendo esa locura que luego también nos contó la historia también pintaba muy bien y bueno el ir disparando los hechizos con una mano y con el escudo cubriéndolos a lo largo del recorrido también era muy divertido el apuntar y disparar simplemente ¿no? ya no es que Runes va a ser un juego muy muy buen juego para H3 Survivor bueno y para Oculus Touch también cuando llegue el momento pero bueno allí lo podemos probar con un vibe y yo creo que sí que realmente esta gente se lo está currando muy muy bien y para lanzar un juego muy muy bueno bueno y más juegos hablando ahora también de empresas como decíamos al principio de Bethesda ¿no? en este caso el último día pudimos probar tanto la prueba que han hecho con Doom como el juego que va a ser bueno el juego que ya existe Fallout 4 adaptado a realidad virtual Álvaro cuéntanos que tal fue la experiencia bueno me gustó muchísimo lo primero me encanta la saga de Fallout y también me alegro de que no haya no la haya podido probar el último porque espero poderlo jugar en realidad virtual porque vamos se nota que es una versión bueno nos comentaron que estaba en desarrollo su adaptación por ejemplo con detalles como voy a contar y tal del Pitbull y más pero súper pues bueno muy chulo primero pues el control del Pitbull como decía pues adaptaba al movimiento de donde hemos colocado el mando de HTC y con el con el pulgar izquierdo en este caso pues nos manejábamos entre las opciones y ahí pues era uno de los detalles que no estaban implementados porque no se podía no apreciaba las letras no podía navegar entre el menú y demás apreciaba el muñeco de la salud y demás que representan la pantalla y con el mando derecho pues las armas ¿no? también podíamos teletransportarnos el sistema que han elegido para para movernos y desplazarnos no sé si implementan alguno más no nos han contado en ese sentido pero a mí me parece también pues bueno quien le gusta más quien le gusta menos pero me pareció pues bueno como digo no sabe si pondrán más sistemas pero pues una manera de resolverlo y bueno prácticamente bueno nos nos aparecemos en un en una gasolinera abandonada y demás salimos con el perro que nos acompaña el pastor alemán le podemos mandar órdenes también con con los controles laterales que tiene la maraca ¿no? con los que agarramos la apretarla y en un momento dado empiezan a aparecer bandidos y bueno nos dice la chica que cojamos unas armas cogemos todas las armas que hay también con el gatillo y las incorporamos al menú y podemos ir cambiando con el pulgar derecho arriba abajo entre las armas y bueno básicamente pues eso intentar que no que no ataquen al perro porque es lo primero que te viene así a la mente cuando van todos a por el perro y no quieres que lo maten entonces empiezas ahí a atacar a todos los que vienen a por ti te vas moviendo con el con el teletransportador y bueno muy frenético y además quien conozca Fallout sabe que no solamente pues esa acción sino bueno todo el mundo que puedes descubrir dentro las historias las tramas que nos encuentran pues bueno invita a que a que va a ser una buena es una buena apuesta por Bethesda con la gran otra vez pues son conocidos perfectamente que Skyrim pues eso ha sido pues con Virejo y otras aplicaciones por lo menos ha sido disfrutado en realidad virtual pues es un es un punto a su favor ¿no? que vayan por ahí y se supone que saldrá ¿no? para el año que viene no sabemos exactamente cuándo pero bueno yo estoy encantado a mí me gusta muchísimo yo me quedé con las ganas de probarlo pero bueno ya por tema del tiempo y tal no pudo salir lo probaste tú que como eras fan de la saga digo venga que lo pruebes que lo pruebes y salió un bicharraco también que eso es un bicharraco gigante yo me alegro un montón de que vayan a aportar el juego entero entero y que sea compatible con realidad virtual para el año es lo que hablamos siempre quiero decir coger un juego que pone en realidad virtual no siempre funciona pero en este caso andas a entender que sí que lo han hecho bien sí porque precisamente lo que decía es que a mí mi duda en este caso era pues en los enfrentamientos porque tú puedes estazarte por todo el yermo puedes explorar incluso mejor porque estás en primerísima persona dentro del mundo virtual pero claro a la hora de enfrentarte a esos enemigos pues siempre estaba la duda hasta que no lo comprobase pues bien con el teletransporte o bien con otros métodos pues de que si va a funcionar o no un título así pero ya te digo vinieron por lo menos no sé cuántos bandidos pudieron venir diez o así y te vas moviendo al final vas acabando uno por uno o de varios y te tiras un zambombazo y luego ese bicharraco grande que vino pues te vas esquivando vas moviéndote y bueno pues funciona funciona y pues yo me alegro de que funcione ese modo de de desplazamiento para que este título y otros que hay así me gustan de exploración y de aventura y pues se puedan se puedan vivir en realidad virtual y tanto y te metes dentro y te metes te metes te metes dentro tanto que te olvidas de donde estás y lo pudimos comprobar lo pudimos comprobar Juan y yo que en este caso Juan lo estaba aquí tenemos la gran anécdota Juan lo estaba hablando con un bueno con alguien de Betesda yo estaba ahí viendo desde fuera Álvaro estaba en la habitación con la chica que le explicaba y nosotros en la puerta afuera en un pasillo ¿no? y claro estábamos ahí yo ya me puse dentro a lo que decía Juan lo con la otra persona preguntándole cosas sobre el juego y tal y a todo esto que que vemos como sale Álvaro con el casco puesto y las maracas en la mano andando por la puerta y nos quedamos todos pillados ¿qué hace? y de pronto se pega una hostia contra la pared que había afuera y pues vamos todo el equipo de los que había por ahí fuera de Betesda todos riéndonos madre mía la supervisora que se te escapa el aviso el aviso del chaperón pues lo ignoró totalmente y siguió adelante es que eso es lo que pasa claro si bueno en este caso supongo que la experiencia no te limitaba no apagaba y te dejaba no avanzar sino que en ese trajín de esquivar a los enemigos para arriba para abajo para adelante teletransportándome pues interpreté que el chaperone que tenía delante o la red que tenía delante la tenía en sentido inverso o sea que tenía que ir hasta allí y me había salido entonces claro yo seguía para adelante para adelante incluso no escuchaba a nadie pues ya digo la azafata Jennifer como se llamase que se te escapan esto es de reina virtual por la puerta y claro todos los que estabais fuera me alucinarían sacó además un lanzamisiles y cuando lo voy a apuntar hago pum y metí un golpe contra la puerta y fue muy gracioso me sacó directamente y es que perdí la noción de donde estaba completamente además alguien nos comentaba el chaval con el que estaba hablando yo de Bethesda me comentó que en la QuakeCon hace algunas semanas también les pasó algo parecido pero fue todavía más espectacular porque entonces el chico que estaba probando el juego el Fallout pues se llevó para adelante la mesa el PC el monitor todo y el PC caiga al suelo se rompió por completo y bueno pues fue así el PC claro en la próxima feria van a poner cadenas para que los que lo probemos por lo menos no nos salgamos de un perimetro ya no me acabo de acordar que bueno Juan y yo pudimos probar Doom que ahora os contaré un poco como fue pero es que yo también pise a la chica o sea esto que te mueves rápido y dices ya que tienes escala de habitación pues joder vamos a movernos me acuerdo que leí un pisotón ahí yo de todas formas también pienso que yo lo digo por donde tengo montado el baile en casa de mis padres en el sótano y tal que para la la sala que tenía en Bethesda ahí para mostrar Fallout de Doom parece que la habitación yo la vi un poco pequeña yo creo que podía haber tenido perfectamente un metro metro y medio más de largo y ancho y habría estado mejor porque la vi la vi muy justa o sea el chaperón te salía en cuanto daba dos pasos y eso también también influía un poco en la en la calidad de la demo porque yo por ejemplo en el Doom me encontraba muy limitado notaba que apenas podía dar un paso sí hombre sobre todo los enfrentamientos contra los enemigos te conviene casi más en cierto cuando te atacan y cuando ya los tienes encima te de transportarte pero sí que yo también eché en falta ese espacio y bueno para muestra un botón que me salí por la puerta yo la verdad es que la experiencia con Doom como lo probamos bastante rápido la verdad y ya estaba la partida empezó y tal y claro fue en plan toma pruébalo y me meto ahí en medio delante de la batalla ya con dos armas una en cada mano otra vez y no me gustó tanto como esperaba ¿sabes? también entiendo que es una prueba y ellos mismos nos lo dijeron es una prueba que hemos hecho esto no sabemos ni lo que ocurrirá ¿no? o sea no es como Falavos que sí que va a ser o sea que va a salir el año que viene esto simplemente pues estamos experimentando y no sé me dejo un poco ahí o sea probé teletransporte y tal pero es que para un juego como Doom yo no sé a mí no me gusta esa forma de mueble ¿vale? yo no sé tú jugarlo qué impresión hombre a mí es que el teletransporte de por sí no me sigue me parece digamos entre comillas a lo mejor la solución menos mala ¿no? pero dentro de que es la menos mala sigue siendo mala entonces pues a Doom pues sí es cierto que no le pega pero bueno es cuestión de hacerse un poco a la idea de la mecánica y en este caso al menos sí que le metieron el detalle este ¿no? de tener el modo bullet time cuando haces teletransporte que también lo puedes aprovechar ¿no? utilizar en tu ventaja cuando veas que estás que estés a punto en una zona en la que no puedes escapar o lo que sea pulsas el botón apuntas todo se ralentiza puedes pegar algún tiro te vas a otro sitio y cuando te teletransportas ¡pum! el escenario viene rápidamente hacia ti yo creo que también que la demo de Doom también me esperaba no sé me esperaba un poco más era disfruté mucho más con la de Serious Sam por ejemplo me pareció más divertida esta era pues bueno es más como que bueno cogemos cuatro enemigos los ponemos aquí en un pasillo y venga a ver lo que pasa en ese sentido lo noté más trabajo al Serious Sam pero claro Serious Sam es un producto que va a ser comercial que se va a vender en Steam y Doom de momento pues es un experimento entonces pues sí está bien mola ver los enemigos a tamaño gigante dispararles con las armas con los controladores de movimiento pero sí o sea como juego en sí es que no era un juego realmente no puedes valorarlo como un juego aparte que estábamos en modo dios que pillábamos ahí por o sea nos daban balas a saco y no no perdías vida pero sí que es verdad que la experiencia de meternos en este mundo que íbamos jugando desde que éramos niños y verte al Revenant este que lleva los misiles en los hombros ahí en escala y decir joder sí que es alto ¿no? más alto más alto pues también es algo que me mola ¿no? y eso moverte por los lados asomarte porque es que una de las pruebas que había después de esa inicial de disparar te ponían delante de dos enemigos y eso y podías observarlos y tal y al rato te hacías carne explotabas pero sí lo que comentabas habría que verlo poco a poco ¿no? de forma tranquila y no que te lancen ahí delante de cien mil enemigos ¿no? bueno y hay que mencionar también aunque no fuera en las mejores condiciones que tuvimos ocasión también de probar el HDK2 de OSVR y Razer ¿no? y bueno esto lo probamos con Death's End Underground la verdad es que el equipo no tenía el mejor hardware posible para la experiencia no teníamos posicionamiento absoluto y otra serie de historias pero pero bueno nos pudimos hacer una idea del casco en sí ¿no? sí lo probamos lo probamos un poco de Strangis ¿no? porque tampoco de hecho teníamos cita para probarlo y nos la cancelaron pero al final pudimos lo tenían ahí guardado casi casi en secreto no estaba accesible para que lo pudiera probar todo el mundo y era eso o sea se juntaron ahí una serie de cosas la primera la más importante es que el equipo no daba la talla el juego era de Death's End Underground que quizás es uno de los más candidatos a marear ¿no? pero es que encima iba a trompicones o sea no sé qué tarjeta gráfica tendría pero se notaba que no podía con el juego iba todo el rato pues no sé a cuántos frames pero sale 30 40 se notaba que iba a trompicones la distorsión tampoco estaba bien o sea el recuerdo que al mover la cabeza y notar el movimiento de la nave notabas como la imagen se iba deformando al llegar al centro luego por el otro lado se cambiaba la deformación o sea como que no como que no estaba como si lo hubiera hecho simplemente que el juego y ya está sin preocuparse de calibrarle para la distorsión de las lentes que además nos comentaron que las lentes eran las mismas que tenía el HDK antiguo con lo cual no entiendo por qué no la tenían bien puesta entonces la experiencia en sí no me extraña que no quisiera enseñarla porque no no te dejaba un buen sabor de boca el casco pues sí la pantalla se notaba que era que ya no se veía como el DK2 de Oculus que era lo que ocurría al HDK antiguo aquí se veía más resolución se notaba la frecuencia de refresco pero claro si a todo eso le sumas un PC que no puede moverlo me da igual lo que hay es que da igual lo que hay te quedas con el mal sabor de boca de una mala experiencia entonces al menos sí que nos estuvo enseñando el nuevo software de HDK que ya se integraba en Windows en la barra de tareas ya desde ahí podías reiniciar el servicio ya no es como el otro día pusimos la noticia de que se lanzaba un instalador todo en uno y ya por lo menos en ese sentido sí que parece que se va convirtiendo en algo cada vez más accesible al usuario final pero desde luego a día de hoy todavía tiene mucho camino que recorrer sin duda pero bueno yo dentro de Kave la espuma del casco y tal me pareció mejor que los DK2 y tal me dio esa sensación y luego lo de los ajustes de las lentes de poder moverlas para tu IPD o sea tu distancia intercubilar y que enfocaras bien me refiero también era curioso aunque claro era todo a mí me gustó mucho poder utilizarlo sin gaja además porque podía enfocar cada ojo por separado y entonces pues sí que es algo que no ha hecho vamos no ha hecho nadie ni Sony ni Oculus ni HTC y entonces bueno esa es la parte que más que más me gustó de Kave era grande así no sé o sea por lo menos el dispositivo no era muy muy pequeño muy si realmente ahora mismo los mayores problemas que tiene son de software principalmente porque lo que es el casco pues bueno es un casco que está bien o sea económicamente no es el mejor tampoco es que sea incómodo el FOV está bien las lentes pues bueno no están mal tampoco yo creo que son que tanto las de Oculus como las de HTC son más nítidas cuando te alejas del centro de la lente pero aún así bueno están bien mejores que las del viejo de K2 de Oculus pero principalmente es eso o sea el software es lo que todavía le falta un poco de que lo tienen que apunir y bueno yo me reafirmo que lo peor que podían haber hecho ayer era eso enseñar de escena underground en ese estado y elegir en sí ese juego que también es un mareo para arriba para abajo muchas otras opciones desde luego esa demo no era para que la probara el público y bueno de hecho el público no podía probar solamente tampoco es claro o sea por siempre se nos la enseñaron pero no podía no había colas ni nadie podía probarlo y de hecho es que no estaba visible estaba metido dentro de un pabellón detrás de una puerta y porque preguntamos explícitamente por ello pues sí pues sí y bueno luego también tuvimos ocasión de acercarnos al stand de Samsung y poder probar el nuevo Gear VR y el tema que llaman del teatro 4D que básicamente es el Gear VR que te sientas es una silla que se mueve y bueno vamos a empezar hablando del Gear VR la nueva versión y la pudimos probar con Anson Wars jugando ahí en los Versus nos pusimos varios los cascos si no recuerdo mal el teléfono era el S7 con los que estaban puestos los Gear VR y aún así yo me daba la sensación de que tenía un poquito más de foco incluso con este móvil que es el pequeño ¿no? el de la pantalla sí yo por ejemplo que tengo el modelo Edge la sensación que me daba era que con el S7 normal tenía el mismo foco que tengo con el Gear antiguo y con mi móvil que es la pantalla más grande entonces ahí sí que se vio se notó una mejora luego aparte en tema de ergonomía y comodidad el hecho de llevar el casco en la cabeza yo lo noté igual no sé si habrán hecho algún cambio pero yo no noté ningún cambio el mismo sistema de sujeción lo vi y eso lo vi muy parecido se agradece el cambio en el Touchpad también porque de luego el que tiene el Gear actual con esos surcos es que es absurdo a mí no me gusta nada de hecho los Gear la Innovator Edition que eran los primeros que sacaron llevaban el mismo Touchpad que lleva este o sea que empezaron con el Touchpad bueno la versión comercial la cagaron entre comillas y ahora con el nuevo Gear han vuelto otra vez a la vuelta entonces se han dado cuenta de que realmente el antiguo estaba mejor y bueno el Gear pues también sigue teniendo ajuste de enfoque igual que el OSVR cosa que no que hemos dicho que no tienen los demás con lo cual también me lo pude ajustar para verlo sin gafas y bueno pues no sé son más de lo mismo un poquito más de Ford las lentes yo creo que son mejores creo que tampoco llevan fresnes o sea siguen siendo lentes esféricas como las antiguas y bueno pues sí una experiencia mejorada sobre todo por eso por ganar un poquito de fob y como tampoco es demasiado lo que aumenta pues no parece que afecte de forma negativa al Screen 2 lo que ya no sé si merece la pena si tienes el Gear la versión comercial primera que salió el actualizarlo eso ya depende un poco de cada uno pero vamos no creo yo que haya alguna razón ahí yo diría que no si ya tienes el antiguo pues te lo quedas y ya está y si más adelante cambias de móvil y te viene el nuevo de regalo pues mira eso lo te lleva pero por ganar ese poquito de Ford ya digo que además para mí el Gear no es un dispositivo para jugar tanto como es el Oculus yo lo veo más para el tema del cine multimedia y todo eso y algún juego así tonto entre comillas entonces no veo motivo que justifique cambiarlo la verdad que lo teníamos ahí montado ahí con las sillas giratorias para yo lo que iba a decir este sentido fue y casi nos tienen que echar también porque nos llevamos un ratito simplemente sentado en la silla y con el movimiento en la cabeza orientar hacia donde querías dirigir la nave un juego de naves y disparando con el touchpad con el doy dice y haciendo acelerones y cogiendo intensos y demás una partida al uso pero estaba sí que te puedes marear pero bien cuando empiezas a girar así sobre ti mismo sí pero bueno me pareció bastante de hecho me sorprendió no haberme mareado de tantas vueltas que dimos pero bueno del guiar lo que más nos sorprendió fue el teatro vuelto de verdad y ese era con el guiar antiguo además es justo lo que iba a decir que luego pasamos en este caso fuimos Juan y yo los que nos subimos a la atracción esta porque es que era una atracción y eso recreaba una montaña rusa de San Francisco si no recuerdo mal era un vídeo 360 plano y claro me acuerdo que cuando estábamos esperando para subir pensábamos bueno yo no sé si esto me va a sorprender si no es estereoscópico y no veo profundidad yo no sé si esto me va a provocar sensaciones de hecho lo que comentábamos nosotros dos cuando estábamos ahí sentándonos poniéndonos el cinturón y demás decíamos o sea es que como sea un vídeo 360 plano digo esto va a ser una mierda como la copa de un pino y eso fue lo que claro lo que comentaba entonces empieza la experiencia efectivamente era un vídeo 360 plano y bueno yo no recuerdo una sensación parecida desde la montaña rusa del Deka 1 o sea me quedé por completamente alucinado si no la verdad es que para mí fue increíble o sea en ese momento cuando empezó a moverse ya y caíamos nos movíamos hacia los lados claro acompañaba el sillón que se inclinaba se levantaba y claro y levantaba los brazos ahí y tal y es que te engañaba totalmente el cerebro se creía que estaba en la montaña rusa yo os digo que o sea era un vídeo plano 360 además de no mucha calidad y yo sentía en el estómago sentía puntazos de vértigo de vez en cuando o sea es alucinante como cuando metes un sentido más a la vista y el sonido como 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 cambia el chip del cerebro y es capaz de sentir o sea de sentir incluso presencia con un vídeo plano 360 o sea yo digo si esa misma demo con los sillones de movimiento y demás en vez de ser un guía con un vídeo plano fuera por ejemplo un Rift o un ACTC By con una aplicación en un Real o en Unity o sea bueno habría sido absolutamente brutal 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 ahí lo subestimaste porque claro no había más que ver a la gente desde fuera cuando yo reconozco y además yo desde fuera era increíble ya de por sí yo lo notaba o sea yo digo la cara que estaré poniendo yo porque estoy alucinando con una mierda de vídeo plano que ni siquiera es estereoscópico increíble de verdad o sea increíble no me esperaba ni de lejos algo así Ramón levantaba las manos yo creo que se quería agarrar ahí a una barandilla no verdad tú le levantabas las manos yo te veía y decía claro para que diera más sensación y claro joder claro pues desde fuera ya os digo que que era cuando yo que estaba con la cámara 360 y demás ya ya sorprendía ver a la gente como esto aunque fuera plano pero bueno de esa vez 360 o sea podías mirar hacia los lados y claro eso lo que me molaba también y bueno pues de Gear VR prácticamente fue fue esto algún jueguillo más que probamos pero pero bueno pasamos ahora a hablar de más hardware que tuvimos ocasión de probar y en este caso precisamente fueron dos guantes empezamos hablando de Power Cloud que es una empresa mexicana y que se están desarrollando también un guante áptico y en este caso nos pusieron una demo en la que podías experimentar pues varias sensaciones la primera era como te pinchaban con una aguja en las manos y luego super agradable y luego la siguiente te pegaban fuego en las manos luego después te congelaban las manos y luego ya al final la máquina se volvía loca y te hacía cosas raras también el extrocutado el extrocutado y bueno la verdad es que la sensación de los pinchazos estaba muy conseguida es que te dolía incluso y el calor también se sentía decían que le habían bajado el calor para no hacer daño a la gente o que se lastimara y luego la sensación de frío la verdad es que también bastante curiosa y a mí es que también me llevó a doler cuando veías como si te congelaban las manos o que lógicamente si te pasara eso en la vida real pues tiene que molestar también era lo que más sorprendía ¿no? porque pues eso como decía el efecto frío era muy curioso o sea yo no sé no sé la verdad es que no podíamos haber preguntado pero imagino que ahora utilizas a lo mejor una lámina de estas de Peltier creo que se llama que es un metal que puede conducir convertir la electricidad en frío y calor y el frío preguntarle pero claro no lo dijo pero que era una de las cosas que él defendía que ningún guante tenía esas sensaciones ¿vale? exacto y bueno una cosa muy curiosa que nos decía en la entrevista que podréis ver bueno leer es que nos decía que o sea que el aparato podía llegar a alcanzar temperaturas no recuerdo si hijo 39 o 40 y pico grados 40 grados a partir de 40 grados y que te podía quemar y claro y ahí nos llegamos a ponerte el tema ¿qué pasaría aquí con un virus? este virus sí que te hace daño de verdad sí que te perjudica efectivamente o sea tiene que llevar una limitación física para que nos ocurra eso y como decía eso que nos sorprendemos de que comentaba uno de sus desarrolladores que nos sorprendemos de que el hardware pues se caliente y nos produce la sensación de calor pero claro no esperamos que se pueda enfriar nos dijo cómo se consigue pero sí que tiene un elemento dentro de los componentes de aguante que hace que que baje la temperatura de alguna manera y bueno la demo estaba hecha con Unity y la verdad es que no tenía tracking o sea simplemente poner la mano ahí encima y ya está eso la verdad es que habría estado bien creo que que tuviera algo en este caso comentaba que que están en campaña Indigo Go arrancada hace unas semanillas y bueno y que soporta el Inmotion y cualquier otro tracking pero eso ayer lo que eran en las ferias no no lo pudimos probar con posicionamiento y bueno y ahora ya más tarde pudimos probar también el guante de Neurodigital el Glob One o Avatar VR como se conoce ahora y bueno en este caso te ponías el guante te ponías un sensor en el brazo creo que eran dos y otro en el en el tronco del cuerpo ¿no? si no recuerdo mal la caja torácica un poco pues con un enganche típico de estas de las mochilas ¿y qué os pareció este? porque estábamos en una demo del espacio donde había bastante interacción a buena diferencia del otro en este caso está más avanzado en el sistema de posicionamiento incluso a la hora de interpretar el movimiento independiente de todos los dedos también más avanzado y se nota que bueno de la versión anterior que probamos pues ya pues es la propia la manera ¿no? de de tranquear todo nuestro brazo como has dicho con ese sistema que nos ha anclado al pecho y y bueno pues probar esta demo en la que aparte de notar cuando el sistema áptico pues no pues eso como digo pues comprobamos el sistema de posicionamiento ¿no? todo dentro de una es lo más destacable de este guante ¿no? que ya ya dispone de sistema posicionamiento absoluto digamos de forma independiente porque antes dependía de elementos externos de elite motion y demás y ya simplemente por lo que nos contaron allí sus creadores es solamente con los sensores inerciales del interno del guante lo cual tiene un mérito enorme o sea me parece increíble que sin ningún sistema exterior óptico y demás que sea capaz de detectar la posición pero bueno han trabajado mucho en esos algoritmos y ahí están los resultados esto es un avance además no tienes que la inmovisión te obliga a estar mirando orientando la cámara hacia esa mano pero en este caso pues no hace falta que tengas que hacerlo así y aparte tiene este sistema de vibración que te transmite esas sensaciones aparte si es verdad lo que nos dijeron ellos que quizás la demo que habían llevado no era la más la más adecuada para mostrar las posibilidades del guante de hecho cuando estuvimos allí en Almería viéndolos en sus oficinas hubo demos que nos impactaron mucho más la de tocar la guitarra la demo de las gotas de lluvia cuando te caían sobre el dorso de la mano aquí lo que había era una estamos en el espacio en gravedad cero y entonces abríamos un cajón y saltaban un montón de tuercas tornillos y piezas que se quedaban flotando delante de ti entonces tú pasabas la mano y la notabas tanto por el anverso como por el reverso de la mano notabas el toque era alucinante claro como siempre y los podías coger por los dedos también en el aire y lanzarlos pero es eso que la experiencia daba para mucho más entonces ellos nos decían no es que esta demo bueno podemos haber traído otra pero bueno es la que tenían allí y lo importante era eso quedarse con con la idea de las capacidades de este nuevo de este nuevo guante y bueno pues la verdad es que si se lo están currando bien claro sí sí y la es una trayectoria hacia donde hombre desde luego que mejor que bueno ya hemos visto los tots que son un avance también respecto a las maracas pero desde luego que mejor que tener directamente nuestras manos y que tengan el tracking independiente y que podamos mover los dedos independientemente pues eso todo eso ya van en buen camino hasta que cada uno cada uno de los dedos era traqueado por separado y funcionaba muy bien eso el tema del traqueo de los dedos en la demo que vimos en almería el año pasado se hacía con el in motion y ahora ya no ya lo hacen todo con su con su propio hardware y podías mover la mano hacia atrás sabía donde estaba posicionado tu codo y ya y estabas haciendo así sin estar mirando podías mover tu mano independientemente de estar mirándola no es necesario de ese in motion por ejemplo efectivamente es lo bueno de basarse solamente en los sensores iniciaires de la mano que aunque aunque esté fuera del alcance de lo que sería la cámara pues el software sigue conociendo la posición lo cual yo digo que hasta ahora nadie ni Oculus ni HTC nadie ha mostrado un software así o sea un sistema de posicionamiento absoluto que no depende de un dispositivo externo la cámara Constellation en el caso de Oculus el Lighthouse en el caso del HTC Vive en fin si te da suerte se lo implementan en Steam eso sería lo ideal que consigan integrarlo dentro de la plataforma de SteamVR nos comentaron que estaban trabajando con OSVR que es un entorno abierto y demás y bueno hay muchas posibilidades ahí si no yo la verdad es que me alegro mucho por ello y espero que les vaya genial además son vecinos nuestros de Murcia Almería estamos aquí al lado y bueno yo la verdad es que ya para terminar un Alex Kong que me gustó mucho y la verdad es que pasamos fue muy intenso la verdad es que todos los días que estuvimos allí nos parábamos de arriba y para abajo y ya simplemente por contar alguna anécdota final pues la verdad es que como decíamos nosotros de broma lo más complicado de todo eran los trenes si no el enemigo principal antes de la cita son los trenes hay que estar al oro de los carteles de las llegadas y las partidas si no la verdad es que nos pasó y luego ya lo que es dentro de la discompo la verdad es que pues solo tenemos palabras de agradecimiento bueno primero para nuestro patrocinador Inmedia Studios sin los cuales no le ha sido posible hacer este viaje y luego allí pues todo el mundo o sea Oculus, HTC Crytek, Croteam o sea nos trataron de lujo bueno en Crytek yo es que creo que no he comido igual de bien en mi vida que en el stand de Crytek como nos trajeron ahí lo que quisiéramos la tarta de manzana exquisita bueno bueno o sea un trato un trato muy bueno por parte de todas las compañías y darle las gracias por eso porque es que apetece volver año tras año sin duda es que lo disfrutamos como entusiastas que somos también y vamos de cita en cita con ganas y todo hay que decirlo aunque tenga un poquito de malicia pero era eso ver las colas de gente por un lado todos esperando para probar su demo y entrar nosotros como regalo virtual y de no no vosotros pasad por aquí o sea era así de a gusto y bueno también como comentaba me acuerdo que el primer día llegamos y las colas que había de esto de los controles que ahí también pues la verdad que la seguridad como tiene que ser y por todo lo que está pasando pues bastante bien se agradecía la verdad pero ese control se ha tranquilizado y bueno y como todos los años yo vi el mismo número de gente increíble o sea es que los pasillos abarrotados y bueno ya he visto algunas fotos es que es que sí que sobre todo iba a decir que sobre todo ya cuando ya pasó el día de la prensa ya cuando ya era el día digamos genérico para el público bueno era no sé una marea humana yo no he visto tanta gente concentrada en mi vida en ningún sitio o sea espectacular ya sobre todo el último día ya el sábado el viernes por la mañana cuando ya nos íbamos que digo bueno vamos a ver la tienda el pabellón donde están las tiendas de regalos de fricadas ahí es que era ya o sea es que no podías dar un paso que cantidad de gente es una barbaridad o sea es que el que el que no ha visto nunca la Giscord no se puede hacer una idea de lo que es de lo que es eso o sea la cantidad de pabellones que hay todos enormes y todos llenos hasta arriba y los pasillos que los intercomunican igual si tenías prisa de ir a un sitio a otro la verdad es que era imposible porque tenías que ir esquivando gente intentando llegar y vamos y prisa había un poco también porque estamos todo el rato para allá para acá y para mí personalmente como como friki como aficionado de los videojuegos es una grandísima noticia ver la buena salud que tiene este mercado porque o sea no tiene más que ver o sea cuando ves lo que mueve la Giscord el dineral que se dejan las compañías en montar los stands que montan allí en llevar tantas máquinas para hacer demos y la cantidad de público que acude o sea es que eso muestra que el mercado del videojuego está viviendo realmente una época de que ya se mueve mucho dinero las compañías ganan dinero los jugadores jugamos y bueno el mercado sigue adelante es una gozada es digno de vivir por lo menos una vez en la vida si te gustan los videojuegos mínimamente y encantado otra vez pues eso de que haya tanta realidad virtual este año tanta presencia también aparte aparte de los videojuegos en sí mismos nada más entrar el primer cartel que estaba eran los tres headsets directamente en la entrada o dos de ellos por lo menos y eso era ya una norma ya algo ya asentado completamente a mí personalmente me encanta me encanta ver que eso ya no hay dudas que hemos dicho muchas veces que pasará que pasará ya está clarísimo desde aquello que pasábamos por un stand y dijimos mira aquí tiene que haber algo de realidad virtual y resulta que era unos abogados que habían puesto el cartel para llamar la atención ahora la red virtual también se usa para atraer a la gente curioso ya no solo ya no solo que no antes dudábamos sino que ahora ya está hasta donde no debería de estar supongo ya vamos a vender magdalenas con con hdmds o cualquier cosa pero bueno es un síntoma de que claro está bien visto ya está siendo aceptado y hay mucho interés y mucho mucho protagonismo de esta con la tecnología y no hubo media expresión y como queramos llamarlo que nos gusta muy bien bueno pues hasta aquí llega el especial de GazeCon nuevamente damos la gracia y media estudio como ha mencionado antes Juan los sin ellos no habría sido posible y bueno nos despedimos aquí muchas gracias Robianos por mi parte todo un placer ha sido un placer Robianos una GazeCon que hemos disfrutado muchísimo y bueno pues contenidos que tenemos ahí para vosotros que iréis viendo a lo largo de estos días hasta la próxima pues nada Robianos un placer como siempre haberlo pasado con Juanlo Elena Ramón compañero y un abrazo para todos hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.